A ver la chocolatada Muy bien Abrazando el fin Esa me gusto Esa me gusto Vos no me convences en absoluto Andate la re mierda Andate la re mierda Hola que tal Somos nosotros somos Subnunt Y estamos grabando las voces con el individuo Claudio De aca dale Colega violero Hello Que guapo Como lo ves Claudio Pará que te acerco el micrófono Horrible todo mal Está hablando por ahí Se escucha o no se escucha la mierda Si se escucha una banda Andate la mierda Andate la mierda vos forro negro choto Manga de bobo Juegue Ve Ve Que mala anda Maxi No me desconcentre al muchacho Que viene laburando perfectamente Desde que te gana Son Brasil Son Brasil Me equivoqué Bobo Hacé las cosas bien Bobo Lo voy a editar y no lo voy a poner Ah si seguro Porque sos un forro no? La desgracia la sufrimos nosotros Basura Vos que opinas Maxi Es una basura este chaval Es youtuber Es verdad no? Si ¿Por qué esa maldad Tan gratuita Hacia mi persona? ¡해! ¡Papá! ¡Papá! Chaui quédate quieto y no hagas quilombos Te caguamos atropada La fecha de tu madre ¿Qué te pasa? Encima, encima que te estoy haciendo tu trabajo No, no te la han ganado ¿Qué te pasa Forro? Encima que estoy haciendo tu trabajo mandate a la madre que te parió vamos de otro lado el que se tiene que convencer es usted si así que a darle átomos querido como vas vieja? si te grabaste? si con una peli allí lo grabaste en el tarado? si ahora estamos grabando a claudio que empezó a grabar hoy las voces después de dos años el chico se vino vestido más o menos para la ocasión bastante short musculosa que no le tenga calor tiene su agüita por ahí él es un borracho ahí está la ven ahí si no podría tomar whisky para calentar la voz pero hace mucho calor ya tomé antes de venir igual acá tenemos el programa que estamos usando es el Cubase L5 LE5 aburrido ahí se ve nuestro nombre superioridad numérica tiene flacas de BORT callate no te la mierda no te la mierda bobo bobo ojalá te vaya para el orto ya me estás yendo para el orto es bueno que te vaya más para el orto con un poco más de mierda se puede anda negro choto bueno esto es Subnum nos revidimos viejo ARGH Música 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 30 años de Saturno tratando de entender que hago acá y si está bien perdí la fe mis amigos también parte de mi se echo a perder parte de mi parte de mi se echo a perder parte de mi se echo a perder Música